Hola, muy buenas tardes, soy Juan Carlos Tarapuez, soy economista de profesión y estudiante del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid. En este video quiero presentarles mi experiencia en el marco de las prácticas profesionales en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Bogotá. Para ello me he desplazado a un lugar icónico que nos permite entender la relación del patrimonio con el desarrollo de la ciudad y de los habitantes. Esta es la Plaza de Bolívar, un lugar en el que confluye la expresión social, la expresión cultural y la expresión política del país. Encontramos elementos icónicos como el Monumento a Simón Bolívar, edificaciones como la Catedral Prima de Bogotá, el Palacio de Justicia y el Palacio de Nariño, que son elementos relevantes para la institucionalidad política del país. En este lugar se encuentra la sociedad en un pleno discurso y tradición cultural que nos lleva a reconstruir el pasado, expresar la memoria desde el presente y transmitir mensajes hacia futuras generaciones. En sus 40 años de historia, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural como entidad pública ha ejecutado políticas con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes de Bogotá. Respondiendo al reto de una cultura dinámica, compuesta de prácticas, creencias y valores sociales que se transforman, el Instituto se ha sumado a los objetivos de la Agenda 2030, apostando por un patrimonio vivo y sostenible en la experiencia de los y las bogotanas, que garantice la preservación del legado cultural como respuesta a las realidades históricas y presentes de la ciudad. Si bien mis prácticas fueron convalidadas por experiencia profesional en la entidad, es preciso señalar que desde el máster tuve la oportunidad de contrastar las acciones adelantadas por el Instituto, en visiones distintas que incluyen una perspectiva del desarrollo global, incluyente y sostenible, resignificando la importancia del patrimonio cultural construido desde la participación ciudadana, la inclusión de perspectivas de género y de derechos humanos, así como de la adecuada gestión de proyectos del desarrollo. Inclusive, en términos más agregados, cuestionándome sobre la relación de la cultura y el patrimonio como instituciones informales y en su incidencia en las dinámicas de largo plazo. Existen varios tipos de patrimonio cultural que merece la pena proteger en la ciudad de Bogotá. Tenemos el patrimonio cultural mueble e inmueble, que hace referencia a las edificaciones por cuyo valor arquitectónico merecen y transmiten un valor cultural para la sociedad. Los monumentos, como el monumento de la Plaza de Bolívar o los más de 130 monumentos que existen en la ciudad de Bogotá, son también patrimonio de los y las bogotanos, pues cuentan una historia que nos identifica a todos y cada uno de nosotros. Otro tipo de patrimonio es el patrimonio natural. En Bogotá tenemos los cerros orientales, protegidos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural también. Y existe un último elemento que me parece interesante desarrollar por la relación que tiene con el desarrollo económico en sí mismo y la interacción social. Este último es el patrimonio cultural inmaterial. Hace referencia a todas las prácticas sociales y culturales que no se pueden establecer en una materialidad específica. Aquí tenemos prácticas, tenemos intercambios, tenemos experiencias y un conjunto de elementos que transmiten valores a las sociedades. Como muestra de esto, estamos en el Pasaje Hernández. En el Pasaje Hernández se encuentran varios de estos elementos patrimoniales. En primer lugar, este es un pasaje que existe desde el siglo XIX, tiene un estilo arquitectónico republicano y ha existido hasta el día de hoy como lugar de comercio y producción de artesanías y prácticas tradicionales de economías solidarias. Este Pasaje Hernández es además un lugar relevante que se ha utilizado en espacios de participación ciudadana. Las personas que hacen parte de la protección del Pasaje Hernández interactúan de manera directa con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y sus experiencias y expectativas son consolidadas mediante ejercicios de interacción con el Estado que permiten un mayor diálogo con la ciudadanía y una transmisión de mejores valores para el futuro. Este es el Pasaje Hernández, un lugar hermoso y otro ícono de la ciudad de Bogotá. La apropiación, protección y difusión del patrimonio cultural tiene una estrecha relación con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2020. El patrimonio cultural permite la creación de identidad, sentido de lo colectivo y favorece la cohesión social y territorial. Además, aporta al desarrollo humano pues es una invitación constante de identificar qué somos y qué queremos llegar a futuras generaciones. Creo que el Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, así como la experiencia en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, me han permitido retar las visiones del desarrollo que como economista había construido, complejizándolas, complementándolas y aportándome en el entendimiento más profundo de las mismas. Además, ahora tengo una visión más global del desarrollo y entiendo de una manera más precisa la riqueza cultural que caracteriza la cooperación al desarrollo y el trabajo humanitario. Pienso que tengo ahora más herramientas para continuar un camino de aprendizaje en el entendimiento de los retos sociales, culturales, políticos y económicos que caracterizan a América Latina y un conjunto de herramientas y estrategias que favorecen el desarrollo. Gracias. 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 Gracias.